Te doy la bienvenida aquí a jugando pelotas duras, qué privilegio tenerte, sabes que te admiramos y te apreciamos y te seguimos, ¿cómo te sientes en estos tiempos? No, gracias a ustedes por la invitación, estoy bien contento, primero que nada por estar en Puerto Rico, hace tiempo no podía estar en Puerto Rico tanto tiempo y ahora voy a estar en Puerto Rico mucho tiempo jugando baloncesto, que es lo que me gusta, frente a mi gente, con mi familia, con mis amigos y a esta edad en mi carrera no hay nada mejor, así que a disfrutarme de este espectáculo y como han visto, el BCN, el baloncesto en Puerto Rico está de vuelta y de buena manera. Pues fíjate, de eso quería conversar contigo un poco, tuve el privilegio de ir al juego inaugural y primero pues me imagino que igual que tú, lleno hasta el tope, viste la cantidad de gente que se metió en ese juego, fue impresionante, se ha generado un entusiasmo muy grande otra vez por el baloncesto, obviamente sabemos que pues la figura de los reggaetoneros, más figuras como tú que vienen de la NBA y le están dando vida, ¿tú crees que este entusiasmo se mantenga durante la temporada? Eso es lo que queremos, ese es el plan, no solamente esta temporada, esto es lo que queremos para el futuro del baloncesto en Puerto Rico, que sabemos lo importante que es la liga profesional de Puerto Rico baloncesto, de los artistas que se han unido a todos los baloncelistas, a mí personalmente jugar aquí en Puerto Rico para mí era bien importante, uno tiene que pensar en el futuro, en los niños que para ellos esto es una meta bien grande poder jugar baloncesto profesional y es algo que va a ayudar a todos, va a ayudar a todos, va a crear trabajo, va a ayudar al equipo nacional de Puerto Rico, así que esto es algo bien importante, pero lo que queremos, yo le digo a los dueños de Santurza, a los dueños de todos lados, mira esto yo quiero que sea 5 a 10 años, que siga el entusiasmo y la liga siga mejorando para el futuro. Además que como tú dices, mientras más fuerte esté la liga, esa fuerza repercute hacia abajo, se apercola hacia las ligas menores y todos esos muchachos se motivan y todas esas ligas menores cogen fuerza, ¿no? Esto es lo que yo quería que pasara, que todo el mundo se motivara, que todos los equipos mejoraran, que se envuelven los artistas, que se envuelvan en el deporte, que hagamos una mezcla, que todo el mundo se ayude y esto es lo que está pasando y yo creo que va a ser una tremenda temporada y espero que siga así, que ayude para el futuro. Oye, y la competencia fuerte, o sea, el equipo vaya muy fuerte, bien el equipo, los que he visto, Bayamón muy fuerte, Arecibo muy fuerte, ustedes también están bien montados, o sea que arrancó. No, la liga, como te digo, el nivel, yo jugué en España hace poco, después de la NBA y el nivel aquí está bien bueno. Yo ya jugué contra Bayamón, que es el campeón, un equipazo, Arecibo tiene mucho talento y yo creo que todos los equipos tienen mucho, yo creo que la fanaticada está bien entusiasmada y eso es lo importante, disfrutar y pasarla bien este verano. Mira, ¿y cómo tú crees que se van a portar los mayagüesanos mañana? Yo espero que se porten bien, yo espero que se porten bien, pero sí, va a ser un momento especial para mí. No importa si se portan mal, bien, como sea, yo sé que lo va a pasar bien. Aquí en Mayagüez es donde todo comenzó para mí, es una ciudad bien especial para mí, aquí yo aprendí a hacer todo. Mis mejores amigos son de aquí, siempre van a ser de aquí. Así que mañana va a ser un día, una noche especial, pero una noche fuerte. Mira, Barea, por último, empiezas a hacer, por ejemplo, ya estábamos hablando un poco de esta iniciativa de Javier Molina, que está comprando una escuela para desarrollar deporte, desarrollar cultura. ¿Tú tienes algunos planes también sobre, más o menos en esta línea, de seguir sembrando la semilla tuya, la semilla de Barea por diferentes áreas? Yo he estado en los campamentos de verano que tú haces y todas estas cosas, pero vas a seguir, vas a hacer más cosas por Puerto Rico, por la juventud. Sí, bueno, tú sabes que mi fundación, la J.Barea Foundation, está muy bien, está haciendo muchas cosas, los campamentos y todo. Tengo un proyecto bien grande, deportivo, que no puedo anunciarlo ahora mismo porque todavía no lo podemos anunciar, pero ya mismo lo vamos a anunciar. Es algo que le hace falta a Puerto Rico en grande, especialmente en unos cuantos deportes, va a ser en San Juan. Es un proyecto bien grande que yo creo que va a ayudar al deporte, al baloncesto, a diferentes deportes grandes en Puerto Rico, pero todavía no lo puedo anunciar, pero eso es un proyecto grande que viene por ahí. Le deseamos la mayor de la suerte y las felicitaciones, y sobre todo, bueno, pues el agradecimiento del país, porque la mentalidad tuya es la mentalidad que necesitamos en todos los deportistas. No es solamente jugar, no es solamente lo que se hace dentro de la cancha, sino que lo que se hace también fuera de la cancha, es quizás hasta más importante, ¿no? Más importante, así que seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!